¡Hola, mi Monarquía! ¿Qué tal? Bienvenidos a un programa más de Locura Monarca. Mi nombre es Cristina Corín y estoy súper feliz de estar una semana más aquí con ustedes. ¿Qué les parece? Vamos a comenzar con toda la información roja amarilla. Monarca se queda con los tres puntos en calidad de local gracias al gol de Raúl Ruiz Díaz, quien tuvo una gran actuación en la segunda fecha del Causura 2018. Con esto Monarcas consigue su primer victoria del torneo y qué mejor que lo hizo en casa con su afición. Vamos a ver el resumen del partido. Monarcas Morelia se quedó con los tres puntos luego de superar por la mínima al conjunto poblano. En el primer tiempo Sebastián Sosa sería fundamental, pues tuvo dos intervenciones que sirvieron para mantener el 0-0 en el marcador. El mutuo 35 luego de una genialidad de Diego Valdés, quien asistió a Raúl Ruiz Díaz para marcar el 1-0. En el segundo tiempo, pocas llegadas hubo. Los roja amarillos se defendieron bien y así sacaron su primera victoria del torneo, reportó para la locura Monarca, Eric Clara. Nuestra categoría sub-20 no logró conseguir una victoria ante el conjunto poblano, pero estamos seguros de que harán un mayor esfuerzo para posicionarse en un mejor lugar dentro de la tabla. Vamos a ver la siguiente nota sobre ello. Monarcas Morelia sub-20 termina empatando en el duelo que tuvo contra Puebla FC en partido correspondiente a la jornada número 2. Las desatenciones defensivas y el desaprovechamiento de las oportunidades que se les presentaba a los purépechas les costó el empate, terminando con un resultado de 2-2. Octavio Torres y Roberto Meraz fueron los encargados de estrellar el balón en las redes y por su parte, Ángel Malagón tuvo una gran actuación al cargo de la portería michoacana, reportó para la locura Monarca, Jacqueline Mendoza. Nuestras chicas rojo-amarillas jugaron este fin de semana ante los tiburones rojos de Veracruz. Lamentablemente no se pudo conseguir una victoria en el Morelos y Veracruz se llevó los 3 puntos a casa. Vamos a ver la siguiente nota sobre ella. El pasado sábado 13 de enero, el equipo de Monarcas Morelia se vio la cara ante su similar Veracruz, partido que tuvo sede en el Estadio Morelos como el primero de la roja-amarillas en casa en este clausura 2018. Pero asimismo no le resultó como ellas querían, porque el resultado fue negativo para la escuadra de Verónica Hernández. Comenzaban los primeros 45 minutos del encuentro y el equipo de la Monarquía sabía la importancia que era ganar en su primer partido en casa, pero al minuto 25, el árbitro central Abel Gil Maciel marcó penal a favor del equipo de Veracruz y con esto Alejandra Soriano anotó desde los 11 pasos, poniendo a la escuadra del puerto por encima de las michoacanas. Así terminaron los primeros 45 minutos del encuentro. Para la segunda parte, las de Verónica querían igualar el marcador como lo hicieron en la jornada 1, pero no les alcanzó para igualar el resultado, dejando que las de Veracruz regresaran a casa con los 3 puntos. Reportó para Locura Monarca, Melisa Ayala. El día de hoy Monarca se enfrenta a los Gallos Blancos de Querétaro en la jornada número 2 de la Copa MX. Monarca se encuentra como líder de este grupo al ganar su primer encuentro. Vamos a ver el previo del partido. Se jugará la jornada 2 de la Copa MX, donde el club Querétaro recibirá a Monarcas Morelia este próximo miércoles 17 de enero en punto de las 19 horas en el Estadio Corregidora. Para la jornada 1, Monarcas Morelia enfrentó en casa a los Cimarrones, donde la victoria fue para los locales 3 goles por 0, siendo los roji-amarillos líderes del grupo con 3 puntos. Por su parte, Querétaro será el primer partido que disputará en esta Copa. Reportó para Locura Monarca, Juan Canchola. Hemos llegado al final del programa Monarquía, pero estoy súper contenta porque el día de hoy quiero mandar saludos a todas esas personas que nos han seguido en todas nuestras redes sociales y que nos han pedido que les mandemos muchos saludos a Miguel Ángel61, a Cirilo Camarena Díaz de Uruangate, Guanajuato, a Roy Luna Carreón, a Carlos Daniel Bejar, María González Ayala, a Megan Blancarte de Imperio Monarca, a la familia Melchor Alvarado de Salinas, a Cruz Oaxaca, Manuel Valencia, Joana Bernabé, Darío Martínez, Daniel Díaz, Fátima Deniz de Colima, Obed Antón, Valeria Ruiz y a la familia Barrera Valdés. Muchísimas gracias y les mandamos muchísimos saludos de todo el equipo de Locura Monarca. Mi nombre es Itzna Colín y nos vemos hasta la próxima.